Hola, soy Chelo. Mi conexión con el Museo de Pontevedra ha sido siempre maravillosa. En mi juventud he colaborado pasando a máquina escrituras antiguas. Luego llega el tiempo de mi jubilación y colaboré con el gabinete didáctico, con niños de colegio, siendo la verdad una experiencia única. Mi jefe Castaño y su equipo de chicos y chicas fue fabuloso. He aprendido muchísimo de ellos y me han enseñado muchísimo. Actualmente, en los tiempos que estamos pasando, estos tiempos anómalos, pues antes de suceder todo esto, visitaba el museo con frecuencia, para las exposiciones eventuales, conferencias y sobre todo una edición de música clásica impartida por un profesor muy didáctico y ameno. Bueno, todas estas experiencias son las que yo he vivido y deseo a todos un feliz día de los museos y que se sigan haciendo proyectos para que todos los visitantes podamos participar. Gracias. 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 Gracias.